Bueno, el mejor mensaje que le puedo dar a todos los compañeros y compañeros, acá no hay gremio, no hay nada, somos hasta los luchadores sociales, dirigentes, en general a todos los que luchamos por las reivindicaciones salariales, culturales, sociales, de que la única manera es de que los movilicemos al margen del avance de la justicia, esto yo ya lo sabía, pero como hay gente, el sindical siempre estuve a disposición de la justicia, nunca me quise escapar, me agarraron de las peores maneras, como ustedes ya han visto en los medios, pero sigo a disposición de la justicia y el mejor mensaje para darle a todos mis compañeros y compañeros es de que en todas las localidades donde puedan, de alguna manera colaboren con un perito de arena, participen en una marcha o autoconvocándose a los lugares de la justicia, porque la solución es si o si tiene que salir de ahí, por más que se vengan a manifestar acá, en este caso acá en Jaramillo, pueden estar todos los días que quieran, pero la solución no tiene el comisario, no tiene el comisario y los policías, esto lo resuelve Quilín, y lamentable lo que ha dicho hoy el intendente de la localidad de Calito Libia, de Lacera, corrijo, diciendo que felicitaba a Quilín porque por fin se había hecho justicia con un dirigente sindical. Esto es un antecedente, no lo tenemos que dejar pasar, porque a todos mis compañeros y compañeras que son dirigentes, si esto lo permitimos y que avance y resuelva mi condena, seguramente van a ir por todas las compañeras y compañeros que son dirigentes, y cuando tienen que poner lo que tienen que poner en defensa de las luchas sociales, pasan estas cosas. Yo de todas maneras, esto no me asusta, no me atormenta, lo tomo como un pasar en mi vida, y el día de mañana que salga libertad voy a seguir y con más fuerza por todas las reivindicaciones a la manera de todos mis compañeros y compañeras de antes y sin edad, y si tenemos que apoyar a los demás gremios, por lo que sea, ahí estaremos presentes. Aún me vuelvan a meter preso de vuelta.